DJ Nelson, en los Kila, en la discolorita, bien guay, en los DJ Nelson, y mi güey la gata, bien guay Y quiero saber, si cuando empiece el ritmo tu quieres bailar, y a la vez toca mi sexy body Pero por favor, dime que tu quieres bailar conmigo, para tocarme mi sexy body Tu sabes que la que a ti te cantas bien guay, y mi güey la gata que va en busca de un boy Te quiero satisfacer, y tu cuerpo estremecer, para que comprendas que siempre seré tu girl Muchas mujeres siempre en la disco tras de ti, pero lo que ellas no saben que eres para mi Que tu eres el man, con quien quiero pelear, oye papi deja eso y ven acá pa' bailar Si que tu bailas muy bien, como te llamas tu hey, yo te llamo a grabarle y te quiero complacer Y que yo bailo también, y a la vez toca mi sexy body, pero por favor, dime que tu quieres bailar conmigo, para tocarme mi sexy body Dice que en la disco va en busca de un boy, para de buscarlo porque aquí ya yo estoy Yo te invito a bailar, y yo te voy a tocar, y te juro que los dos nos vamos a quitar Yo quiero, yo quiero que tu me beses a mi, aprieta mi cuerpo que soy tonta para ti Quejaremos de este reggae y me pegue contra la pared, le deje saber a todos que soy tu mujer Hey, muévete, muévete, muévete un poco más, que en la disco la música nunca va a parar Yo te viro por letras, suave me voy a pegar, y te prometo vida que te va a encantar Yo te quiero saber, si cuando empiece el ritmo tu quieres bailar, y a la vez toca mi sexy body Pero por favor, dime que tu quieres bailar conmigo, para tocarme mi sexy body Que tu eres el man, con quien quiero pelear, oye papi deja ese, ven acá pa' bailar Que tu eres el man, que yo quiero tener, te prometo vida mía, te puedo satisfacer Tra, 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 tra ¡Suscríbete al canal!